Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy os voy a enseñar BoxPaddy RS. ¿Esto qué es? Pues es una interfaz gráfica a DistroVox que ya hemos traído en el canal y para el que no se recuerde puede ver el vídeo. Si no, os recordaré que DistroVox es la forma que tenemos de instalar de una forma muy sencilla otras distribuciones en nuestra distribución para poder acceder no mediante VNC sino mediante terminal y poder acceder a aplicaciones que están disponibles en nuestra distribución pero que no tenemos disponibles en nuestra distribución base. Yo al menos es para lo que lo utilizo principalmente. Es decir, yo aquí estoy en Debian y por ejemplo si quiero utilizar aplicaciones de Arch Linux, Fedora, OpenSUSE lo que puedo hacer es instalarme un container mediante DistroVox de Fedora, OpenSUSE y Arch para poder acceder a aplicaciones que no tendría acceso de una forma nativa en Debian. Entonces, BoxBuddy nos permite utilizar DistroVox de una forma muy sencilla con una interfaz bastante amigable. Entonces, la página web es github.com.dvlv.boxbuddyrs o sea, ahí tenéis la URL, la pondréis en la descripción del canal que básicamente es una interfaz gráfica a DistroVox que bueno, la última versión es la 2.1.4 de hace un par de semanas por tanto es una distribución bastante reciente y como nos dice, es una aplicación uno oficial o es una interfaz y como nos dice en el propio GitHub, en el Ritmi de GitHub es una aplicación no oficial, es una interfaz gráfica no oficial para mantener o gestionar DistroVox que está escrita en GTK4 y LibWayTat. Entonces, esta aplicación no te incluye DistroVox o Podman por tanto, para instalarla, para utilizarla más bien tienes que instalar Podman o DistroVox y en mi caso lo que hago es instalar DistroVox y luego una vez ya tengas DistroVox instalada puedes instalar BoxBuddy y entonces ya tendrás como la interfaz gráfica para gestionar DistroVox pero tienes que instalar primero DistroVox y bueno, como veis en la interfaz gráfica tienes tu distribución base y ahí tienen instalada pues OpenSUSE, Arch y Debian en el cual pueden abrir el terminal, actualizar la distribución ver las aplicaciones o instalar paquetes RPM como son los típicos formatos de OpenSUSE. Entonces, como es necesario instalar DistroVox antes de utilizar BoxBuddy yo lo que hago es sudo, su, para acceder a superusuario y apt-get-install-distroVox ¿Por qué hago este comando? Porque estoy en Debian Entonces, primero me instalo DistroVox porque es lo necesario para tener acceso a BoxBuddy entonces se instala DistroVox y luego BoxBuddy y en mi caso apt-get-install-distroVox Si estuvieseis en cualquier otra distribución dnf-install-distroVox o sudo pacman-s-distroVox y es muy sencillito de instalar Y bueno, una vez tengamos instaladas las dependencias que básicamente es tener la base de DistroVox instalada que ya veis que se ha instalado vamos al FlatHub porque es la forma más sencilla de instalarla aunque lo puedes instalar desde el script vamos al FlatHub copiamos el terminal, el comando más bien lo pegamos en el terminal nos encontrará el paquete y procederá a instalarlo y bueno, ahí tienes toda la información del FlatBug que te grafica el DistroVox Manager que es BoxBuddy y bueno, simplemente son 700k es muy fácil de instalar no tiene mucha pérdida y en el GitHub tampoco hay mucha cosa entonces simplemente dejamos que se instale el FlatBug que al pesar bastante poco se hace de una forma muy sencilla y muy rápida pero siempre se puede instalar el local binary o sea, el ejecutable por así decirlo, ¿vale? el binario ejecutable y bueno, el desarrollador es dvlv simplemente ahí, por si queréis saber qué más ha desarrollado bueno, ya se ha instalado el FlatBug ya se ha instalado el FlatBug de BoxBuddy ejecutamos BoxBuddy entonces, a mí me ha tardado un poco en ejecutar bueno, me pone sin boxes no tienes boxes entonces no tienes ninguna instalación instalada y demás lo primero que va a ver es acerca de BoxBuddy la versión 2.1.4 detalles gestor gráfico para DistroBox para las cajas de DistroBox le damos al más esperamos un momento y nos pone el nombre que queramos crear de la nueva box de la nueva DistroBox de la nueva imagen de DistroBox yo en este caso voy a instalar Fedora entonces cojo Fedora y estoy buscando aquí dónde está la imagen de Fedora y bueno, ponemos el nombre yo en este caso iba a instalar Fedora pero puesto que no está sencillo identificar Fedora39 o FedoraCurrenta creo que no lo había entonces lo que iba a hacer es pues bueno en vez de instalar Fedora voy a instalar OpenSUSE entonces pongo el nombre de OpenSUSE y me selecciono TumbleWid la última versión de OpenSUSE TumbleWid para que me la instale como DistroBox le damos a crear entonces muy sencillito pones el nombre la imagen de la distribución que quieres instalar le das a crear entonces ahí ya hará el pull hará el tal para coger la imagen e instalarla en el sistema entonces simplemente esperas ya nos ha descargado la imagen ya ha inicializado el container y ahora y ahora está instalando los paquetes básicos esto tardará un poquito un minuto dos no suele tardar demasiado en mi caso mi CPU no es muy potente por tanto tarda un poquito pero bueno dejamos que se instale los paquetes básicos y luego tendremos en este caso OpenSUSE completamente funcional bueno pues ya ha terminado la instalación de los paquetes básicos y he cerrado el terminal lo vuelvo a abrir para verificar que estamos en OpenSUSE y pruebo sudo DNF Search ¿por qué? porque creía que estaba en Fedora pero estoy en OpenSUSE por tanto el gestor de paquetes es ZIPER sudo ZIPER Search un nombre del paquete para verificar que tenemos acceso a ZIPER y que nos encuentra la aplicación de Calibre entonces sudo ZIPER install Calibre para verificar que podemos instalar paquetes en este container de OpenSUSE entonces Calibre no sea un buen paquete elegido porque nos puede romper cosas y demás entonces lo que haré es en vez de Calibre pues oye sudo ZIPER install Gpartit entonces buscamos Gpartit pues tampoco es un buen ejemplo porque nos puede dar conflictos y demás oye que me da igual que me puedas haber conflicto y demás instalarme Gpartit y entonces ahora nos están instalando las dependencias para instalar Gpartit y como veis lo está descargando del repositorio de OpenSUSE y está bajando los RPM cuando yo estoy en Debian y no debería ser capaz de instalar los RPM pero como estamos en una máquina virtual de OpenSUSE se puede instalar bueno hago un clear buscamos ahora una M-A para ver el tipo de kernel y vemos que sí que nos aparece como Linux OpenSUSE RankTech pero el kernel es el kernel de mi máquina nativa es el kernel de Debian que es el 6.1.0.17 pero tenemos la distribución que se está ejecutando es OpenSUSE pero con el kernel de mi máquina nativa los flatbacks vemos que no están habilitados por defecto en la máquina virtual pues bueno no lo ignoramos y bueno por instalar otro paquete hago sudo zipper install mypaint para ver si instalando otro programa se puede instalar bien entonces mypaint se instalará tardará un ratito y demás pero bueno dejamos que se instale porque estas aplicaciones después de que se instalen las podemos utilizar en nuestra distribución nativa y bueno yo lo que voy a hacer es reinicio BoxBuddy no sé por qué lo hago pero vamos para crear otras máquinas virtuales porque no detecta las aplicaciones entonces se ha cerrado y vuelto a abrir BoxBuddy para ver si me detectaba las aplicaciones instaladas no me lo detecta pero bueno vemos que OpenSUSE funciona bien y lo que vamos a hacer es crearme otra máquina virtual otra distrobox otro container en este caso lo vamos a hacer de Arch Linux entonces ponemos el nombre de la distrobox que es Arch Linux y buscamos Arch la imagen de Arch que está en Docker IO Library Arch Linux todos juntos latest le damos a crear entonces simplemente que baje las dependencias el pull limits y demás y entonces esperamos un poquito vale pues ya bajo la imagen de Arch Linux y igual que ha hecho con OpenSUSE ha inicializado el container y está instalando los paquetes básicos el problema es que después de instalar cada máquina virtual tarda 2-3 minutitos en instalar los paquetes básicos hasta que tengamos disponible o funcional bueno vuelvo a abrir el terminal con Arch Linux hacemos una M-A otra vez para verificar que está todo bien pruebo a ver si me ejecuta htop no está entonces probamos a instalarlo con pacman como sudo pacman menos s en nombre del paquete htop sudo pacman menos s htop entonces ahora podemos ejecutar htop que más podemos instalar con pacman sudo pacman menos s neofedge instalamos neofedge 008 megas ejecutamos neofedge y nos pondrá aquí la información de que estamos ejecutando Arch Linux perfecto nos detecta la distribución como Arch Linux pero el kernel es el de la máquina nativa entonces el resto de información la ignoro pero vemos que efectivamente estamos ejecutando Arch Linux ya por hacer otro ejemplo de instalación sudo pacman menos s caden live para que me instale caden live lo cual igual no ha sido la idea más frecuente porque es un paquete bastante pasado 270 megas y simplemente dejamos que se instale y bueno por hacer el ejemplo de exportar la aplicación lo vamos a hacer con ocular por tanto sudo pacman menos s ocular ¿por qué lo hago con ocular? porque ocular pertenece a KDE entonces si quisiese instalar ocular tendría que instalar todas las dependencias en la máquina de KDE y no quiero hacerlo por tanto lo voy a hacer en una máquina en la box de Arch Linux entonces dejamos que se instale ocular que es el visor de pdf de KDE no debería tardar demasiado y una vez se instale lo exportamos a nuestra máquina nativa para tener ocular para eso hacemos distrobox export nombre de la aplicación que es ocular y entonces ahora nos debería aparecer ocular en el cajón de aplicaciones de nome para poder ejecutarla dentro de la máquina virtual vamos a ver las aplicaciones que tenemos en nome y la última que tenemos es ocular onarchlinux y efectivamente pone ocular onarchlinux punto rengtec por tanto tenemos acceso a las aplicaciones de archlinux de una forma muy muy sencillita y bueno accedo a la máquina de opensuse y vamos a hacer lo mismo que he hecho en archlinux pero con opensuse entonces me voy a instalar otra aplicación en opensuse como puede ser audacity como sudo zyper instala audacity me instala audacity y lo que voy a hacer es exportar audacity para verificar que oye no solo la máquina la distrobox de archlinux que funciona bien sino que la de opensuse o cualquier otra de distribución también funciona bastante bien entonces dejo que se instale vale pues en opensuse ya está terminando de instalarse audacity entonces instrobox export que es nombre de la aplicación para exportarla bueno antes de eso vamos a ejecutar neofets para verificar que estamos en opensuse por tanto sudo zyper install neofets ejecutamos neofets para verificar que efectivamente tengo la máquina virtual de opensuse y ahora exportamos la aplicación de audacity para eso hacemos distrobox export guión guión app audacity y ahora deberíamos tener la audacity en el cajón de aplicaciones de nombre de nuestra máquina virtual de opensuse entonces vemos que aparece audacity lo ejecutamos y nos pone audacity on opensuse y bueno ya veis que tenéis acceso a dos máquinas virtuales en este caso la de opensuse y la de archlinux que podéis ejecutar para trastear con los paquetes propios de esa distribución o para instalar las aplicaciones y exportarlo a vuestra distribución principal yo habitualmente no soy tanto de trastear con esas distribuciones sino que me instalaría la máquina virtual propia o sea no la de distrobox sino con qemu virtualbox o lo que sea pero para una distribución que esté más o menos capa de aplicaciones y quieras tener acceso a otras aplicaciones con una interfaz gráfica y de una forma muy sencilla y no mezclar cosas con tu distribución entonces por ejemplo tienes Nome y quieres instalarte aplicaciones de KD en la máquina virtual y no mezclar dependencias o demás es algo bastante útil si quieres por ejemplo en Debian o Ubuntu acceder a aplicaciones de Linux lo puedes hacer o aplicaciones de opensuse también lo puedes hacer y nada pues ya habéis visto que interfaz gráfica que es muy fácil de instalar tenéis que instalar Distrobox y luego el Flatpak funciona muy bien tiene algún bug o sea la aplicación no está libre de bugs porque por ejemplo cuando clicaba en aplicaciones no sabían las aplicaciones instaladas pero estaban pero se puede exportar se puede hacer todo y funciona bastante bien pues nada con esto terminamos el vídeo por hoy chao no sabían las aplicaciones no sabían las aplicaciones